Bueno, buenas tardes para todos. Un abracito especial, mis niños. Bienvenidos a la clase virtual de matemáticas. Espero se encuentren todos bien en casita. Entonces, damos inicio con nuestra oración, como siempre, en la mano de Dios. Entonces, escuchamos a Marianita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Diosito, por favor, cuida a todos los que están en el hospital con el COVID. Cuídalos, protéjelos. Y cuídanos de mi familia, de mis compañeritos. Gracias porque las profesoras están bien, por darnos un plan cada día, por tenernos otra vez, porque cuando nos levantamos y vivíamos con vida, por tener un techo y una cama donde dormir, por tener algo que comer. Diosito, cuida a todos mis compañeros y a las familias de ellos. Cuida a las profesoras. Y por favor, cuida a mi familia. Todas las personas que están en el hospital. Perdónalas si hay mucho algo malo. Cuídalas, protégelas. Y que por favor, que se salven. Amén. Amén y amén, mi niña. Qué bendición, qué bonitas palabras. Listo. La amiguita Emily, que también iba a participar. Nombre del padre, el hijo del Diego Santana. Así que por favor, que pedimos que cuides a todas las profesoras de la calle. Para los niños, por favor. Cuida a las cartelas del coronavirus. Por favor, que estén con el coronavirus. y que no van a ver por nosotros porque no tengo un guardón de vivir, un techo una mesón de poder y todos los señores que es nuestro que se está en el cielo sin recorrerse, no me vengo a nosotros tu reino, ahora estamos muy entradas y en la tierra, pero en el cielo no se entiende que no nos dejen caer en casa y librarnos de mal Amén María, gracias a ti, bueno gracias a ti, bueno gracias a ti, bueno gracias a ti, bueno gracias a ti Diosito por la fe y a la fraterna perdóname que hemos hecho por el tiempo por el tiempo sobre los amigos de mis compañeritos a nuestros padres por favor por favor ya para volver a crecer presenciales presenciales por favor Diosito para las mascotas también que están en la calle y a las personas que pueden comer y las mascotas que están en la calle sin romper el plato lo que sea pero por favor gracias listo bien bendición gracias que hermosas palabras buenas tardes buenas tardes buenas tardes agachaditos orándole a Dios con los ojos cerrados que bonito de verdad que a ustedes le rindan ese amor a Dios cuando se está haciendo la oración que estemos atentos en orar no estar pensando en participar ni hablar sino en estar escuchando lo más importante que es orar a veces nosotros no tomamos espacio para orar sino que a veces se nos olvida y nos ponemos a jugar jugamos estudiamos dormimos y se nos olvida lo más importante que es agradecerle a Dios cierto entonces es muy bonito que lo cojamos siempre la mano a él para que él siempre esté con nosotros bueno voy a compartirle la cancioncita buenas tardes profe hola Juli como vas bien me gustó la oración que hicieron muy hermoso con valores seremos ganadores día a día yo los voy a practicar en la vida lo sabremos aplicar cierre el micrófono de mi chamora puntualidad honestidad empatía excelencia sinceridad creatividad tolerancia justicia viviendo en valores seremos ganadores viviendo en valores seremos triunfadores con valores seremos ganadores día a día yo los voy a practicar en la vida lo sabremos aplicar con valores seremos triunfadores día a día yo los voy a practicar en la vida lo sabremos aplicar wow viviendo en valores wow usaremos ganadores wow wow viviendo en valores wow wow seremos triunfadores listo mis niños que belleza son muy bonitos cantar cantar de dentro de la casita pero uno lo escucha cantar la idea es no prender el entorno sino que ustedes se sienten que están cantando vale bueno mis chicos lo importante es trabajar nuestro muro nuestro rinconcito de los valores irlo trabajando esa semana estamos trabajando ¿qué valor Alejandro Rodríguez? honestidad 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 la honestidad la honestidad decir siempre la verdad ser honesto no decir mentiras ser coherente con lo que uno dice y hace ese es el valor es decir que en nuestro rincón ya va a aparecer la puntualidad y la honestidad ¿no? bueno mis niños me tienen triste porque a veces cuando uno da una información pareciera que no la escucháramos hay estudiantes que no la escucharan por ejemplo voy a decir ¿cuál estudiante no escucharon? la información que yo di la clase anterior la información dije que no había que subir nada no había que subir y yo pensé dije pronto los que no asistieron a clase lo van a subir por ejemplo Samuel Bernal lo subió pero él no asistió a clase no había que subir nada ¿por qué? ¿quién le puede decir además por qué no había que subir nada? Yo profe yo profe porque yo no que subió hoy 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 no escuché sino ahorita solo ruido, porque todo el mundo quiso hablar, todo el mundo no, vieron niños muy respetuosos, y los felicito, pero la idea no es prender micrófono, todo el mundo quería hablar, fueron estudiantes que hablaron y no se les había dado la palabra, entonces le estábamos comentando a Bernal que él no estuvo en clase y pues subió la tarea, pero resulta y pasa que otros sí estuvieron en clase y subieron la tarea y no sé por qué razón motivó circunstancias, por ejemplo, Moki estuvo en la clase, Alejandro Rodríguez estuvo en la clase, Isabela Rodríguez estuvo en la clase y Kevin estuvieron en clase, eso significa que ustedes no me escuchan, entonces ahí solamente le perdonaría a Samuel Bernal que fue el que no estuvo en la clase y subió la tarea, pero porque él no estaba y no escuchó, quiere decir que los otros amiguitos no me colocan atención a los otros cuatro que subieron la actividad, porque no entendieron que yo les dije ayer, felicito a los que hicieron caso, muy bien, quiere decir que sí, están atentos si me escuchan, que les dije, vamos a trabajar unas páginas del módulo y la siguiente clase trabajamos, la siguiente página y subimos todas las páginas que trabajemos, ¿cierto? Es decir que hoy vamos a subir lo que hagamos y lo que hicimos ayer, eso es seguir instrucciones, seguir indicaciones, entonces la idea es que cuando usted no entienda, me escriba por el chat, profe, es que yo no entiendo cómo es lo de la tarea, así como hizo Mariana, la mamita ayer por la tarde me preguntó, profe, es que la niña me dice que no hay que subir nada, es verdad, no había que subir nada, entonces a veces los papitos no le entienden a los niños, pero me preguntan, la idea es que ustedes estén atentos a las indicaciones, estar en un sitio donde no haya ruido, porque a veces estamos en un sitio donde hay mucho ruido y de pronto eso no nos deja escuchar, ¿cierto? A veces se nos da el hilo y no nos deja escuchar, nos volvemos a veces sorditos, entonces pilas, por eso mis niños, estar muy atentos con las indicaciones que uno da, para que cada día le vaya mejor a uno, y así no tener inconvenientes, ¿vale? Pregunto, bajen manitos, primero bajen manitas porque hay un poco de manitos allá arriba y no sé por qué. Bajen manitos, bajen manitos, bajen manitos, bajen manitos, bajen manitos, León, bajen manitos, Luis, bajen manitos, bajamos manitos, Cristian, bajen manitos, ¿cómo siguen las indicaciones? Sara, bajen manitos, muy bien, listo. La idea es siempre estar atento a las indicaciones, ¿vale? Si yo no estoy atento para las indicaciones, como ahorita aquí bajemos manitos, ya siguieron con las manos arriba. Manitos abajo que ya pregunto. ¿Hubo alguna dificultad con respecto a la información de ayer, Luis, que tú tienes la manita arriba o quieres participar? Bueno, Emily, dime. Bueno, chicos, entonces hoy vamos a trabajar la siguiente página, ¿cierto? Y vamos a subir lo que hagamos hoy y lo que hicimos ayer, ¿listo? Es decir que ayer no teníamos casi tarea de matemáticas porque ya lo habíamos hecho todo. Entonces, la página 37, que es la que nos falta, ¿cómo nos fue con la página 36? ¿Berigudo o hubo dificultades en la página 36? Levanten manitos. Levanten manitos y hubo dificultad, no prendan micrófono. ¿Sabes que es que no escuchamos? Sí, de acá, Pabilla, Pabilla, no nos escucha. Prenda micrófono o levante mano, Pabilla. ¿Sabes que es que no escuchamos? Entonces va a hablar Emily, que levantó mano, Deiker. A ver, Deiker, te escucho. A mí no me quedó nada difícil. La 36. Bueno, estuvo fácil. Emily, que tiene la mano arriba. Emily, Isabela Garzón. Prenda, es que no sé qué hacer ahí. ¿Tú no hiciste esa página? No, porque estaba difícil, no sé qué hacer ahí. ¿Tú no estuviste ayer en la clase, Emily? ¿No? No, es que yo estaba viajando, pero ya no me cogía el internet. Bueno, mis niños, es muy importante que ustedes cuando faltan... Ay, Camilo, ay, Camilo, preciso de lo que está haciendo ahí uno mirándolo. Ay, es muy importante que ustedes cuando falten a clase envíen la excusa. La excusa le ayuda a usted para que uno pueda volver a explicar el tema y le puedan ayudar. Ahorita yo ya no te puedo colaborar en esa parte, Emily, porque primero tú no enviaste excusa. ¿Listo? Y si hay un espacio al final te voy a colaborar, ¿vale? Si hay espacio al final para poderte explicar. Y con la explicación de la siguiente página, entonces que pronto puedas entender. ¿Listo, Emily? Recordar siempre enviar excusas si fallan o faltan al colegio. Llaman al profesor, le dan la inquietud y los profes nos dicen a nosotros. La idea es poderles colaborar a ustedes. La idea es poderles colaborar a ustedes si envían la excusa. ¿Listo? Nicole, ¿qué tiene las manos arriba? Profes, ¿qué se llama? Lista. No, mi Nicole, recuerda que siempre llamo 20 minutos terminando, ¿vale? Entonces vamos a trabajar la página 37, página 37. La va a leer Camilo Parilla. A ver, Camilo, empieza a leer la página 37. La 37 dice... Un colegio realiza salidas ecoculturales a diferentes regiones de Colombia. San Agustín. San Agustín. San Agustín. San Agustín. Bueno, mi Camilo... Grupo de 15... Espérame, espérame, Camilito. Bueno, lo importante es reforzar la lectura, mis niños, porque ustedes ya están en tercerito y hay amiguitos que tienen dificultad en leer. Entonces quiere decir que cuando ustedes de pronto no tengan nada que hacer, lean, lean en voz alta, así como está leyendo cuando uno los pone a leer, y así se escuchan ustedes y saben si están leyendo o no, están leyendo bien, ¿listo? Camilo, sí. Camilo, si... No, pero tú puedes ir a buscarla. No se abrió cero. Camilo. Sí, Camilo, sí. Me apenas nos dejó el micrófono a ver, y no lo puedo cerrar desde acá. Bueno, mis niños, entonces hay una información que nos dice destino y precio por grupos de 15 personas. Entonces nos dice que del eje cafetero hay un precio, ¿cierto? Miren, hay el precio que dice ahí, Dayker, lee el precio. Dayker, lee el precio que dice al frente de eje cafetero. ¿Señora? Lee el precio que dice ahí en el eje cafetero. Ah, 4.758.900. Listo, muy bien. Ese es el precio para las personas que van a ir allá, y dice que van por 15 personitas, ¿no? Un grupo de 15 personas debe pagar esto. Entonces la pregunta de abajo nos dice, ¿cuánto debe pagar cada estudiante por cada destino? Esta página no la vamos a poder hacer porque ustedes no han visto. Precio por grupo de... Sí, pero fue y lo habíamos visto. Precio por grupo de cada persona. Tani, ¿puedes leer, por favor? Bueno. Esa, esa... Eh... De Santander, ¿cuánto debe pagar las 15 personas? Santander. Sí, 5.097.750. Sí, ¿qué? Y... Villa de Leyva. Dos millones... Es... Ah... Entonces... Dos millones... Ciento cincuenta y dos mil ochocientos. Y ahora son... Y ahora el otro es... Cinco millones... Cinientos treinta y cuatro mil doscientos cincuenta. Muy bien. Ahora dice la pregunta. A ver, va a leer la pregunta, Alejandro. Suárez. Listo, mi Dani, gracias. Alejandro Suárez, lee la pregunta. Dice... ¿Cuánto debe pagar cada estudiante por cada destino? Muy bien. Cada estudiante, ¿cuánto va a pagar? Por ejemplo, uno que vaya a la Eje Cafetero, ¿cuánto pagará? ¿Qué operación tendría yo que hacer ahí? Una suma, ¿eh? Una... Una resta, profesor. Una resta, una suma, y no sé por qué. Tengo un poco de manos arriba y me prenden micrófonos. Tengo un poco de manos arriba y prenden micrófonos. A ver, Isabela, ¿qué tiene la mano arriba? Yo, profe, Isabela, disca, ¿no? Sí. ¿Tú qué tienes la manito arriba, dime? Hay que hacer una... ¿Y me resta? Bueno, pilas con la pregunta. Escúchenme bien la pregunta que nos está diciendo aquí. ¿Cuánto debe pagar cada, cada estudiante por cada destino? Cuando se dice cada estudiante, individuo, uno solo, si me dan una cantidad, ¿se debe qué? Para que todos queden igual. Profe, una suma. Ay, Emilito, ¿por qué no levanta la mano, Emilito? Sara Parra. Señora. ¿Qué operación? Una suma. Una suma, bueno. Sigo por acá, manitos arriba. Baker, ¿qué operación? Multiplicación. Multiplicación. Alejandro Rodríguez, ¿qué operación? Una multiplicación. Bueno. Entramos a las otras manitos, si tienen la misma respuesta de multiplicación, entramos a las manitos, los que tienen arriba la mano ahí. O si tiene otra respuesta, Johan Mocky, ¿qué operación? Resta, profe. Resta. Entonces, sacamos la manito a los que no tienen otra diferente. David, ¿qué operación? Ah, Titi, digo, división. David. Una resta, profe. Tú ya habías dicho resta, muy bien. Kevin, ¿qué operación? Multiplicación. Multiplicación, bueno. Resulta que a mi niño se les olvidó, ¿cierto? El significado de la división. ¿Cierto? El significado de la división nos dice que si yo tengo una cantidad y la reparto en partes iguales, me debe dar al final cero, ¿cierto? Debe haber un recibido. Entonces, acá me está preguntando que cada uno debe pagar uno, cada uno. ¿Cuánto va a pagar cada uno? Ahí me tocaría dividir por 15. Todos los productos por 15. Ay, profe, pero el año pasado no vimos división de dos cifras. No se hizo división de dos cifras el año pasado, porque preciso en este tiempo la vamos a trabajar. Entonces, todos los precios que aparecen ahí de destino se van a dividir por cuánto? O sea, Ian. Por ciento. Ian. Quince, profe. Por quince. Muy bien. Quiere decir que yo tengo que hacer la división de quince. Pero como todos nosotros tenemos dificultad porque no hemos visto ese proceso, solamente vamos a hacer la primera. O sea, cuando ya traemos el otro proceso para que ustedes puedan traerlo, porque acá terminaría yo haciéndoles toda la división a cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, la idea es que cuando ya tengamos completamente la idea de la división de dos cifras, lo podamos trabajar solitos. ¿Se acuerdan que en la división por una cifra siempre se decía, como hay una cifra en el divisor, se para una en el dividendo? En este caso se dice lo contrario. Como hay dos cifras, yo me imagino que me están guiando, veo a algunos amigos bien sentados, pero no los veo trabajando. Esta operación debe estar ahí en el módulo. Y vamos a seguir el proceso. Como hay dos cifras, dos cifras en el divisor, se paró dos acá en el dividendo. ¿Se acuerdan que la vez pasada decíamos que había una cifra y separábamos una en el dividendo? En este caso ya hay que separar dos. Por eso es que no voy a trabajar esta página, porque tenemos que reforzar bastante. Quince en cuarenta y siete. Entonces me tocaría saberme la tabla del quince, ¿cierto? Profe, ¿cómo voy yo para saber que la tabla del quince ve el cuarenta y siete? Como yo no me sé la tabla del quince, entonces yo voy a multiplicar el quince por el uno, o el quince por el dos, o el quince por el tres. A ver dónde se me acerca el cuarenta y siete. Tres por cinco, quince. Tres por una, tres. Y una, cuatro. Es decir, que donde se me acerca el cuarenta y siete viene siendo la tabla del tres. Cuarenta y cinco por tres, ¿cierto? Cuarenta y cinco por tres, ¿cuánto me dio? Quince por tres, ¿cuánto me dio? Cuarenta y cinco, ¿cierto? Ese cuarenta y cinco lo puedo colocar acá en forma de resta. Recuerden, mis niños, que es como un repaso así rápido, porque cuando veamos ya la división de dos cifras, sí la vamos a trabajar en general, ¿listo? Eso es como por poderles explicar un poquito. Poderles explicar un poquito ahí. Quince en cuarenta y siete está tres veces. Tres por cinco, quince. A diecisiete, dos. Tres por una, tres. Y una que lleva cuatro a cuatro, cero. Estas divisiones son de mucho cuidado, de mucha atención. ¿Qué tengo que yo saber? Las tablas. ¿Cierto? ¿Cuánto? Quince en veinticin... Quince en dos no está. Como quince en dos no está, entonces tengo que bajar la tabla del cinco. Quince en veinticinco. Tabla del cinco que me dé cerca, igual a veinticinco. Entonces un pasado rápido, porque después vamos a hacerlas nuevamente. ¿Listo? Quince en veinticinco. ¿Cuántos quince yo puedo sacar de veinticinco? ¿Quién me puede decir el clima de mano? ¿Cuántos quince saco de veinticinco? Alejandro Rodríguez, ¿cuántos? Tendría que sacar otros tres. Bueno, entonces quiere decir que no estamos analizando. ¿Cuántos quince saco yo de veinticinco? A ver, dime. Dime, María José. ¿Cuántos quince? Uno. En veinticinco, de uno a veinticinco solo hay un quince. Uno por quince me da quince. Quiere decir que yo voy a restar acá. Veinticinco le quito quince. ¿Cuánto me queda? Diez. Bajo la siguiente cifra que es ocho. ¿Por qué baje la siguiente cifra? Porque a quince, a diez no le puedo sacar quince, ¿cierto? Quince es más grande que diez, entonces no puedo sacar un quince de diez. Pero sí puedo sacar varios quince de ciento ocho. Solamente vamos a hacer la división ahí y después cuando ya te da el proceso de la división que la vamos a trabajar ahorita en el segundo periodo, yo voy a trabajar la división pero ya más pequeñito es para que ustedes se entiendan. Bueno, pues vamos a colocar acá siete. Siete por cinco, treinta y cinco. A treinta y ocho, tres. Siete por una, siete. Y tres, diez. A diez, cero. Bajo la siguiente cifra que es nueve. Quince en treinta y nueve. Hay dos quince, ¿cierto? Dos en treinta. En quince me da treinta. Hago la resta. Quiere decir que a treinta, a treinta y nueve le quito treinta y me quedan nueve. Es una división larga, entonces me doy que solamente la copien y la escuchemos y ya después cuando vayamos a ver ya la división, yo les voy trabajando el paso por paso más despacio, ¿listo? Para que ustedes les quede más fácil de aprender. Sino que esa página pues está con solas divisiones y ese paso no lo hemos visto. Pero, Fer, es que yo la tarea que me dijiste ayer, yo no la hice. Profe, porque yo en ese momento estaba sola y mi mamá llegaba a las diez de la noche y... Samarita, pero su merced, yo le expliqué que tenía que hacer los problemas que aparecían ahí. Si no lo has hecho, no te preocupes. Lo haces con más tiempito y lo vas haciendo, ¿listo? Cuando ya lo tengas todos los días. Profe, ¿puedes bajar la cámara, por favor? Vamos a dejar hasta ahí, vamos a dejar ahí porque yo veo que ustedes están igual de complicados y esa división de dos necesita bastante, bastante atención. Entonces, más bien vamos a hacer la página 38 que está como más fácil, que es un tema que nosotros ya vimos. Página 38 que ya nosotros ya vimos, ¿cierto? ¿Por qué no vamos a hacer la 37? Porque es de división de dos cifras y esa la vamos a ver ahorita en el segundo periodo y ya ahí sí ya la podemos hacer con más facilidad, ¿cierto? A medida que vayamos aprendiendo la vamos a realizar. Quiere decir que la página 37 no la vamos a subir. ¿Por qué no la vamos a subir? Porque hay un poquito de confusión con ustedes, o sea, con todos. Y como no hemos visto ese tema, no lo vamos a subir, ¿listo? Entonces vamos a hacer la página 38 que está muy fácil. Entonces la va a leer María José León. Sí, señora, profe. Dice, observe al diagrama y responde las preguntas de la 1 a la 3. Bueno, entonces aparece un conjunto, ¿cierto? Hay un conjuntico donde está el conjunto A y dentro del conjunto A está el conjunto S, el conjunto L y el conjunto P, ¿cierto? Ahora me dice, el conjunto S por extensión, pregunto, ¿recuerden que extensión es escribir los elementos que hay en el conjunto? Extensión. ¿Qué elementos hay en ese? Pregunto, a ver. Samuel, Samuel Bernal. ¿Qué elementos hay en ese? Hay una culebra y un pescado. Entonces yo escribo S igual S igual paréntesis y escribo serpiente coma pescado. Serpiente... Entonces, perdón, interrumpir. Es que antes escribimos eso en el conjunto por extensión en ese punto. Al frente donde dice 6, ¿sí? Donde dice el conjunto S por extensión es... ¿sí ves donde está el 6? Sí. Listo, ahí. Está abajo. Ahí al frente, ¿listo? Ahí al frentico. Es que yo no sé, ahí no... Profe, al frente del paréntesis dibujamos una serpiente o escribimos una serpiente. Bueno, escribo S igual serpiente pez y cierro la llavecita. ¿Qué voy a escribir ahí? Serpiente y pez. ¿Listo? Bueno, profe. ¿Listo? Bueno, solamente era en ese punto ahí fácil. No había nada más que hacer ahí. Pasamos al punto 8. Porque el 7 no nos dice como tal qué es lo que hay que hacer. El 8. Pasamos al 8. Esta página está súper fácil. Punto 8. Léelo a ver, Ian. Léelo 8, por favor. El conjunto L. Pero yo la pregunto, ¿por qué se confundió? Por comprensión, es. Bueno, entonces, muy bien, Ian. Aquí nos acaba de decir que por comprensión, el conjunto L, ¿qué es? Miremos el conjunto L que está arribita ahí, dentro del diagrama del conjunto A. ¿Qué animalitos son, Ian? Hay una mosca o una abeja, una mariposa y un pájaro. Y una mariposa. Listo. ¿Qué características presentaría a esos animalitos? ¿Qué características en común tienen? Que los 3 pueden volar. Exacto. Entonces, podemos escribir abajo L en el punto 8. L y... Pero, entonces, ¿dónde se tiene que copiar lo de la culebra y pescado? Mamita, Sarita, Marita, arriba donde está el 6. Es que tú no estás atenta, por favor. Arriba donde está el 6. Mira arriba al lado donde está el 6. ¿Ya encontraste el 6, mamá? Sí, profe. Ahí es donde tú tienes que escribir eso. Serpiente y pes. Y esto es bueno. Estamos haciendo abajo donde está el 8. Es que ahí, de ese modo, no tiene ahí unos números que supuestamente nos decían que era el 1, el 12, el 3, pero no hay nada. O sea, no es un otro número. Luisito, yo no te voy a escuchar si tú no levantas mano. Porfa. Entonces, me dice Ian, que en el número 8 yo voy a colocar L igual animales voladores. Animales que vuelan o animales voladores. En el número 8. ¿Listo? Ahí usted lo que tiene que escribir. L es igual animales que vuelan. ¿Cuáles son los animales que vuelan? Pues los que aparecen ahí en ese corrutico. La abeja, la mariposa y la palomita. Esa es la característica de ellos. Que vuelan. Profesor, ¿qué dice animales aéreos? O animales aéreos. Muy bien. Very good support. Animales aéreos. Aéreos porque también vuelan. Puedo colocar de las dos formas. Ahora pasamos al 9. Johan Moky. Johan Moky. Señora, profe. Lee el 9. ¿El número 8.012 se lee? Listo. Tú ya lo dijiste. Entonces, así como lo leíste, lo va a escribir. Ah, ok. Listo. Ya hay en el 9. Como ustedes lo leyeron. Entonces, para los que no tienen el módulo, escriben en letra este número. Para los que no tienen el módulo. Que acordándome de los exámenes que ustedes van a reclamar el viernes, es importante que usted verifique su examen. Si el examen es un problema y tiene operación que hacer, lo hacen en el cuaderno. ¿Listo? Es decir, que el punto 1, usted escribe examen en el cuaderno. Punto 1. Si el punto 1 no le está pidiendo ninguna operación, no hacen el punto 1 en el cuaderno. Punto 2. Ah, y el punto 2 aparece un problema. Quiere decir que hay un problema y me toca hacer una operación. ¿Dónde voy a hacer esa operación? En el cuaderno. En el cuaderno. Solamente la operación. No es que me terminen escribiendo el examen. Porque quiere decir que si usted escribe el examen es porque no estuvo atento a la indicación. Solamente es escribir la operación para poder identificar la respuesta. ¿Listo? Porque a veces puede ser que ustedes me envíen, ay, me tomaron la fotico y enviaron el examen. Pero ¿de dónde salió la respuesta? ¿Cómo la voy a saber yo, profe? Ahí le envío en mi cuaderno la fotico de las operaciones que yo le hice. ¿Listo? Liscano, lee el número 10, por favor, Liscano. Vuelve y lee porque te quedas en una parte. ¿Cuál es el número 740,000? Ahí, Isa, ahí no hay 40. Léanlo, le dé a los números que no hay 40. El número 704,000... El número 740,000... 5 es... Bueno, Bernal, ayúdale. Ayúdame a Isabelita. Profe, eso. El número 704,000, 5 es... Eso, ese número ustedes lo van a escribir, el número, así como lo leyeron en letra. ¿Listo? Es que me voy a decir en qué página van a estar en el baño. Emily, estamos haciendo la 38 en vez de la 37. ¿Listo? Sí, pero ¿en qué punto, profe? Porque ya... El 10. El 10. ¿En el 10? Sí. Y profe, no es... Dani Martínez. Y Samuelito, tú nunca levantas mano, siempre prendes micrófono. Dani Martínez, por favor, ¿no lees el 11? Sí. Dani. Señora. Señora. Por favor, ¿no lees el 11? El 11, el punto 11. Sí. Alberto pagó con 8 billetes de 50,000. ¿Cuánto le tenía que devolver? Bueno, aquí yo estoy encerrando en el libro muchos errores que hay. Y entre esos tenemos hay un error. ¿Quién me podrá decir si era que hay un error en ese problema? Sí, profe. ¿Qué nos dicen qué compró y cuánto valor tiene? Eso, muy bien. Puede ser que no haya error. La idea es que nos están dando a entender que hay uno... ¿Qué será lo que compró, no? ¿Qué será lo que compró ahí, Alberto? Porque no sabemos. Él pagó con unos billetes, pero ¿qué compró? Entonces quiere decir que ahí no vamos a hacer ese problema porque no sabemos qué compró, Alberto. Entonces esa es la idea de que también nosotros... Como no lo vamos a hacer, le colocan signo de interrogación. Ustedes me le colocan ahí signo de interrogación. ¿Listo? ¿Listo? ¿El 11? Dame otra pregunta. ¿En el número 10 que no puedo aplicar? Tú lees, en el número 10, tú lees la cantidad que aparece en letra. Lees la cantidad que aparece en letra. Y escribes el número. Bueno, pilas la indicación. Yo les dije que en el número 11 hacen un signo de pregunta. Ese signo de pregunta quiere decir que me está diciendo que yo no entendí porque le faltaron datos al problema. ¿Listo? Eso es lo que significa ese problema. Le faltaron datos. Como dijo el amiguito, ahí no sabemos qué fue lo que compró Alberto. ¿Cierto? Ahí no sabemos qué pagó él. Entonces no lo podemos desarrollar. Bueno, entonces pasamos al punto número 12. Entonces ya tenemos ahí qué es esa palina. Hay dos punticos que nos quedó con inquietud porque no entendíamos. ¿Listo? Pasamos al punto 12. Profesor, está fácil. ¿Está fácil? ¿Cómo puedo leer, profe? Solo leer. David la vas a leer. Por favor. Esto es otro amiguito porque David no sé dónde anda. Michelle, vas a leer el número 12. Michelle. Bueno, bueno, tampoco Michelle nos está escuchando. A ver, va a leer Deike. Hasta que sí habla de hecho. Bueno, dice. Nos asegura abajo la cifra indicada es. Voy a leer el número 12. Listo. Entonces léelo. Dice. Dos millones. Ahí no hay dos millones porque no hay casilla de millón. Ah, sí. Bueno, primero, Deike, espérame. Primero tienen que mirar los numeritos que aparecen en el abaco. Entonces, miramos en las unidades. En las unidades hay unos circulitos. Cuenten cuántos circulitos hay en las unidades. Luego pasamos a las decenas. Contamos cuantos circulitos. Dije, contamos, porfa, no vamos a hablar. En las centenas vamos a contar los circulitos que aparecen ahí. Lo mismo, en las unidades de mil. Profe, ahí no hay nada en las unidades de mil. Entonces, ¿qué colocó ahí? María José. María José Sánchez. María José Sánchez. ¿Qué colocó ahí si en las unidades de mil no hay nada? ¿Señora? Dime, María José. ¿Señora? ¿Qué colocó en las unidades de mil si no hay nada? Nada. ¿Y ese nada con qué lo represento? ¿Con un signo de interrogación? Con un signo de interrogación. Con un cero. Con un cero, con un cero. Recordemos que si yo voy a participar, Julián, levanto la manito. Estamos trabajando la página 39, la parte de arriba donde está el abaco, Julián. Entonces, en las unidades de mil, las unidades de mil están cero. ¿Listo? Porque no hay nada y ese nada lo represento con cero. En las decenas de mil, cuento cuántos circulitos hay. Y en las centenas de mil, cuento cuántos circulitos hay. Y ahora sí puedo leer la cantidad que me salió. Entonces, yo voy a preguntar a ver qué cantidad le salió a Mariana. Ay, de ahí que, Mariana, ¿qué cantidad le salió a Genela Abaco, Mariana? ¿Qué cantidad le salió a Genela Abaco, Mariana? 21.424. Bueno. Alejandro Rodríguez, ¿qué cantidad te salió? A mí me salió 210.424. Muy bien, esa es la cantidad, 210.000, ¿no? Porque el cero, el cero, ahí no tiene cantidad como tal, pero no es nada, pero hay que tenerlo presente en la ubicación de los números. Porque, por ejemplo, mi amiguita no colocó el cero, entonces se perdió ahí esa cantidad si yo no lo ubico. Entonces vamos a leer ahora el número siguiente. A ver, Alejandro Suárez. Señora, lea el siguiente, por favor. ¿Siguiente punto? Sí. 13. En 8.672, el número subrayado representa la posición de las... ¿Qué viene siendo el número 2 ahí según el valor posicional, Luis? ¿Hola? Perfecto. Dime. ¿Qué viene siendo el número 2 ahí según el valor posicional, Luis? Que no te acercan ya a escuchar. Contesta la pregunta que te está haciendo ahí el módulo. ¿Qué representa el 2 ahí? ¿Unidades? Unidades. Entonces yo debajo escribo unidades, coloco dos unidades. Eso es todo lo que me pide, hay que escribir a dos unidades. Bueno, pasamos ahora a leer, lee el enunciado. Emily, Samara, lee por favor, dice, teniendo en cuenta. Bueno, Samara, no sé qué pasaría con Samara, si no fue. Entonces va a leer... Procedo, una pregunta, una pregunta rápida. Es que no entendí el 12 punto. El 12 es colocar las cantidades que aparecen ahí en el abaco, es como la casilla. ¿Listo, Darío? María y José. Ah, ya tengo. Mira del abaco y ahí te dan las cantidades. Samara, lee, donde dice, teniendo en cuenta... Teniendo en cuenta las siguientes informaciones, contesta las preguntas de la 14 a la 15. Alberto compró los siguientes artículos. Sigue. Entonces nos muestra un pantalón. ¿Cuánto vale el pantalón, Samara? 149,800. ¿Profe, ya acabó la clase? No, señor. ¿La camisa? 74,900. ¿La corbata? 55,790. ¿Y la chaqueta? 184,900. Listo. Entonces va a leer la pregunta muy bien. Cristian, lee la pregunta que aparece ahí en el 14. En el 14 sale, el elemento más caro que compró Alberto es... Entonces, de acuerdo a los precios que tiene ahí, ustedes me escriben, no van a decir. Solamente observen y escriben cuál es el más caro. Lo escriben ahí, ¿listo? ¿Cuál es el más caro? No van a decir. Gracias, Cristian. No lo van a decir. No lo van a decir. Solamente observan. Gracias, Cristian. Miran los precios. Y ahí abajo escriben, el elemento más caro es, de acuerdo a la cantidad de precios que tiene ahí, ustedes escriben. ¿Cuál es el precio más caro? ¿Listo? Creo que ya son, ya la cuenta y uno y empezamos tareas. Bueno, entonces su tareita que le queda es terminar el número 15, el número 15, y subir todo lo que hicimos hoy, lo de la página 37, no, ¿no? Entonces, mis niños juiciosos, termina la tarea. ¡Chau, profesor! Termina haciendo la tarea. ¡Chau, chau, chau, chau!